Hoy vamos a cubrir desde Génesis capítulo 13 al capítulo 19. Todo comenzó con una mala decisión. Había un hombre que tenía un temperamento muy fuerte. Era iracundo. De hecho, muchos lo describirían como brutal. Según algunos reportes, él era un líder débil en su hogar y nunca lograba permanecer en un trabajo estable. Su esposa no estaba bien. De hecho, estuvo enferma por años con una enfermedad que pronto le quitaría la vida, la tuberculosis. De los siete hijos que ella tuvo, solo tres llegarían a ser adultos. En aquella época, los índices de mortalidad infantil eran altísimos. Tres de cada cinco niños fallecían. Desde ya, esto es lo que le pasó a ella. Perdió a su primogénito cuando él solo tenía seis días y ahora, dos años después, esta mujer tan enferma y deprimida descubre que está embarazada nuevamente. Mucha gente le aconsejó que abortara, pero ella se rehusó y decidió tener al bebé. La humanidad está agradecida por su decisión, porque ese niño crecería como Ludwig van Beethoven. En otra historia, los soldados Joseph Lockhart y George Eliot estaban trabajando en la estación de radares Opana en la costa norte de Oau, en Hawái. Estaban por retirarse cuando Lockhart notó el típico destello de un avión en proximidad en la pantalla del radar. De pronto, más de 50 destellos aparecían en la pantalla. Llamó entonces al lugarteniente Hitler para mostrarle la situación y el lugarteniente asumió que se trataba de aviones estadounidenses que estaban maniobrando desde California. Así que le dijo a Lockhart que no se haga problema, que lo olvide, en vez de contactar a su superior para confirmarlo. Esa decisión, junto con otras malas decisiones, permitió que los bombarderos japoneses destruyeran Pearl Harbor sin advertencia alguna. Decisiones así tienen consecuencias de largo alcance. Gracias a Dios, las decisiones que nosotros tomamos no tienen un impacto mundial de esa magnitud. Sin embargo, las decisiones que tomamos afectan nuestras vidas y las vidas de nuestros seres más queridos. Todas las decisiones son importantes. Creo que es por eso que Salomón le dijo a su hijo y a nosotros una y otra vez. A fijarse en sus caminos. O sea, tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos, ya que éstas traen sus consecuencias. Hoy vamos a estudiar la vida de un hombre que se lo recuerda por sus decisiones necias. Ese hombre se llama Lod. Robert Lévis Stevenson escribió proféticamente que cada hombre un día va a sentarse en la mesa de las consecuencias. Vamos a descubrir hoy que Lod se sentó en esa mesa. Se trata de una mesa de banquete, con la mejor porcelana y demás. Usted lo verá de lejos y pensará, ¿Cómo me gustaría estar sentado allí donde está Lod? Sin embargo, si se acerca un poco, se dará cuenta que su plato está lleno de una comida muy agria. Y si bien él tiene en la mano una copa muy refinada, usted notará que esta copa está llena de angustia y tristeza. A propósito, él también va a comer solo. Y todo comenzó con una mala decisión. Vaya al primer capítulo de la biografía de Lod, el capítulo 13 de Génesis. En nuestro último estudio aprendimos en cuanto a Abraham y cómo él comprometió su posición. Él se había ido a Egipto y casi se queda sin su esposa por temor de perder su vida. Pero Dios le envió una plaga a Faraón y a su casa, por lo cual se supo que esta mujer era la esposa y no la hermana de Abraham, y Faraón la dejó en libertad. Abraham se había llevado a Lot y cuando se fueron de Egipto, ambos tenían mucho dinero. Es interesante, cuando Abraham regresó a Canaán, construyó un altar y clamó a Dios, se arrepintió y regresó a donde debía estar. Sin embargo, vamos a ver qué sucede en el capítulo 13 cuando Lot regresa con él. Vamos a comenzar en los versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Fíjese que la tierra no es tan pequeña como para que no ocupiera el ganado de ambos. La tierra de Palestina es suficientemente grande para eso. El problema es que la prosperidad había traído disensión en esta familia y en poco tiempo la dividiría. Fíjese en el versículo 7, que la contienda es entre los pastores de Abraham y los de Lot. Dice la Biblia, Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Abraham viene a Lot y le dice en los versículos 8 y 9, Quiero que veamos factores detrás de la propuesta de Abraham. Ahora creo que Abraham cambió desde que estuvo en Egipto. Antes de ir a Egipto, si él necesitaba algo, lo tomaba y decidía basado en factores que ahora vamos a ver que aparecen en la decisión de Lot. Sin embargo, en estos versículos vemos a Abraham haciéndole una propuesta generosa a Lot. Permítame darle tres factores detrás de esta propuesta. Abraham fue guiado por el mandato de Dios. El primer factor que veo en esta porción, que va a ser el causante de esta propuesta generosa, es que él siguió el mandato divino. Fíjese en el capítulo 12, versículo 1a, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre. Fíjese en la frase, y de tu parentela. Lot era el sobrino de Abraham, el hijo de su hermano Arón. Dios le dice a Abraham que se vaya lejos de su tierra y de sus parientes. ¿Y qué hace Abraham? Se lleva a su padre y a su sobrino Lot. Abraham no obedece del todo, hasta que finalmente Dios trae muerte a su familia. Tare, el padre de Abraham, muere. Él continúa, pero sigue con Lot. Lot va a ser un dolor de cabeza constante para Abraham. Le va a sacar energías. La raíz del problema está en que Abraham nunca obedeció por completo a Dios, separándose de sus familiares. Ahora, todo esto es en Canaán. Creo que Abraham probablemente pensó, Bueno, esta es mi oportunidad de obedecer a Dios por completo. Aquí tengo una oportunidad para que nos separemos. Abraham estaba seguro de la habilidad de Dios para proveer. En segundo lugar, no sólo Abraham fue guiado por el mandato de Dios, sino que también Abraham estaba seguro de la habilidad de Dios para proveer. Creo que es así, porque Dios le había prometido a Abraham la bendición, fertilidad, que su ganado se multiplicaría, y qué mejor lugar para eso que el valle del Jordán. Y Abraham le da a elegir a Lot y le dice, Lot, si escoges eso, yo me voy para el occidente, a donde la tierra es menos fértil. ¿Cómo es que Abraham hizo esto? Es porque él estaba seguro que Dios le proveería. Abraham no fue egoísta y le cedió sus derechos a Dios. En tercer lugar, Abraham no fue egoísta y le cedió sus derechos a Dios, no a Lot, sino a Dios. Seamos realistas. Imagínese un poco ese día. Abraham dice, Mira Lot, vamos a hablar. Quiero que entiendas que tenemos una contienda y es de mal testimonio para los fereceos. Lo que podemos hacer es separarnos. Ahora te doy la opción de escoger. En realidad creo que Abraham tenía los dedos cruzados pensando, Señor, fui generoso, por favor dame la mejor porción de tierra. No creo ni por un segundo que Abraham haya estado tranquilo y silbando. Seguramente estaba preocupado a ver qué era lo que dejaría Lot. Siendo el mayor, siendo el heredero de la promesa de Dios, Lot diría, Abraham, la verdad que eres un gran hombre. Por tratarme así, voy a darte lo mejor. Me crié con tres hermanos en la casa. Mi mamá muchas veces probaba nuestro carácter. Ella nos pondría un plato de algún pastel y nos daría para que lo repartiésemos entre nuestros hermanos. Siempre había una porción más grande que las demás. Recuerdo servir el pastel, preguntándome si mis hermanos reconocerían mi generosidad y dejaran la porción más grande para mí. ¿Saben qué? Jamás sucedió. Una vez que ellos terminaban de escoger su porción, solo quedaba la porción más chica. Es un sueño el pensar que las personas van a responder a nuestra generosidad con una palmada en la espalda diciendo, te respeto, toma lo mejor. Creo que Lot ni siquiera parpadeó. Seguro pensó, bueno, Abraham está medio loco. Me da a escoger. Seguramente me voy a llevar lo mejor. Yo pienso que Abraham se debe haber deprimido. Ahora, fíjese lo que pasó en la última parte del capítulo 13. Fíjese en los versículos 14 y 15 que suceden a la decisión. Dice así la Biblia, Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En otras palabras, ánimo, la promesa todavía es tuya. Abraham perdió todo lo que tenía para sostenerse. Su padre murió y su relación con él era seguramente tan cercana que la separación se le hizo muy difícil, inclusive después que Dios se lo mandó. Y su compañía, este sobrino Lot, irritante en ocasiones, también se va. Como si fuera poco, Abraham está en la zona menos fértil de la tierra. Pero Dios viene y le dice, Abraham, levanta la mirada. La promesa aún es tuya. Voy a darte toda esta tierra. Continuando ahora con el versículo 17, dice, Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Fíjese lo que hace Abraham ahora. ¿Se le queja a Dios? No. Fíjese en el versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. A propósito, al tomar decisiones en su vida, se hacen evidentes estas tres características. Primero, obediencia al mandato de Dios. Segundo, confianza en que Dios va a proveer. Tercero, ceder los derechos que uno cree que le corresponden a Dios, y decir, Dios, voy a dejar que tú obres, y voy a aceptar la decisión. Le pregunto, cuando usted decide ciertas cosas, ¿se hacen evidentes estas tres características? Obediencia al mandato de Dios, confianza en que Dios va a proveer, y ceder los derechos a Dios. Ahora, vamos a ver factores detrás de la decisión de Lot. Vamos a enfocarnos en la decisión que tomó Lot. Fijémonos en los factores detrás de su decisión egoísta y necia. El primer factor es que Lot fue influenciado por lo que vio. Fíjese en el capítulo 13, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Fíjese en la frase, como la tierra de Egipto. Lot había vivido en Egipto, y se había hecho rico, pero la verdad es que Egipto nunca lo dejó, si bien él dejó Egipto. Y esta tierra le recordaba la región fértil de Egipto. Ahora continuemos con el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Ahora, sabemos, por medio de la historia, que en este valle había cinco ciudades. Sodoma, Gomorra, Soar, Ceboín y Atmá. Eran ciudades grandes y prósperas. Habían formado una confederación y un sistema agrícola extensivo en ese valle. Cada ciudad estaba situada junto a una laguna o lago, formando así un círculo. Vivir allí implicaba potencial agrícola. Era una región fértil. Uno podía tener lo mejor y lo más avanzado. Sabemos que había mucha población, porque se han encontrado tumbas en esa región en las que había más de un millón de personas, así que Lot puso su tienda allí. La zona occidental, a donde viviría Abraham, no era así de productiva. Lot escogió el área más fértil. Fue influenciado por lo que vio. En segundo lugar, a Lot no le preocupaba lo que escuchó. Esto nos lo da a entender el versículo 13 del capítulo 13. Dice así la Biblia. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Él está tratando de describir con palabras la maldad de esta ciudad. Dice que eran malos y pecadores en gran manera. De alguna manera, Lot ignoró lo que había escuchado en cuanto a esta ciudad. Tenía la reputación de ser la ciudad del pecado, totalmente entregada a la homosexualidad, tal como lo vamos a ver después. Quizás Lot pensó, bueno, no estoy viviendo exactamente en Sodoma. Solo estoy lo suficientemente cerca como para disfrutar los beneficios de la civilización. Sabemos que Lot era un señor de la granja. Esto quiere decir que él no era el que hacía la labor. Sus siervos hacían el trabajo. Digamos que él vivía en el lujo. Así que es probable que haya pensado, si vivo lo suficientemente cerca, podré beneficiarme de todo lo que Sodoma tiene sin participar. Él ignoró neciamente la reputación de Sodoma y las cosas que había oído. Lot también fue irresponsable al guiar a su familia. En tercer lugar, él fue irresponsable en el liderazgo de su familia. Esto es más que obvio. Fíjese en el versículo 12 del capítulo 13. Dice la palabra de Dios, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Sodoma era la ciudad más al sur. Uno tiene que comprender que él no se está mudando con su familia a una casa en una linda calle de uno de los mejores sectores de la ciudad. Ahora con esto, no quiero decir que nos tenemos que quedar lejos, que tenemos que vivir en el medio de la nada y ser una luz en la oscuridad. Pero él se está mudando tan cerca que su familia va a sentir de lleno la tentación de la maldad. Es como mudarse junto a un prostíbulo o un burdel. Es como vivir en el segundo piso de un bar a donde venden licores. Él va exponiendo a su familia a tal tentación y verá después cómo ellos caen. Él va a perder su familia. En cuanto a los negocios, fantástica decisión. Pero en cuanto a su familia, qué decisión más trágica. Es muy probable tomar una decisión así en la actualidad. Uno puede aceptar un ascenso que le dé un mejor salario y al hacerlo, dejar de lado su tiempo con la familia. Este individuo diría, miren cómo Dios me está bendiciendo. No culpe a Dios. Necesitamos evaluar constantemente nuestras prioridades y nuestro tiempo. Lot tomó una decisión fantástica a nivel económico, pero se trata de una decisión egoísta. Es como si él hubiera dicho, voy a perder mi familia. Puede que los entregue a tentaciones y que se enfrenten con el pecado a diario, pero yo quiero hacer lo mío. Quiero lo mejor para mí. Es como hacen los niños. Yo tengo un hijo de cinco años y le apasionan las motocicletas. Cada vez que ve una, salta de alegría. Es su sueño. Tiene todo excepto la moto. Botas de convoy, cuero y demás. Y cada vez que ve pasar una moto, piensa, si ya voy a tener una. Su madre le dice lo mismo que me decía la mía. Mientras yo esté con vida, no. Un día el muchachito estaba en la calle con uno de sus amigos y lo escuchamos decir desde la distancia, mira esa motocicleta. Ni bien mi madre se muera, voy a tener una. Eso es exactamente lo que Lot está pensando. Eso es lo que quiero, más allá de que signifique que pueda perder todo lo que amo. ¿Saben una cosa? Lot va cuesta abajo. Fíjese como Lot, al comprometer sus valores, se fue cada vez más bajo. Lot miró hacia Sodoma. El primer paso, en el capítulo 13, versículo 10, es que Lot miró hacia Sodoma. Segundo, Lot fue desplazando su tienda hacia Sodoma. En segundo lugar, en el capítulo 13, versículo 12, vemos que Lot fue poniendo su tienda hacia Sodoma. En tercer lugar, vemos en el capítulo 14, versículos 11 y 12, que Lot está viviendo en Sodoma. Fíjese lo que dice el capítulo 14, versículos 1 y 2a. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elazar, Kedor laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma. Estos reyes impíos, estaban en guerra con el rey de Sodoma, y toda la confederación. Ahora fíjese en los versículos 11 y 12. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abrán, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Primero, fue una mirada. Después fue un, querida, movamos la tienda más cerca. El próximo paso fue vivir en Sodoma. El último paso. En el capítulo 19, versículo 1, Lot ya es un líder en Sodoma. Vaya al capítulo 19, versículo 1a. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Históricamente, los hombres que estaban a las puertas de las ciudades, eran líderes políticos. Eran los que decidían distintas cosas, en cuanto a la ley civil. Así que Lot, ahora, es un líder. El autor, James Montgomery Boyce, escribió lo siguiente al respecto. Él se mudó a Sodoma. Se hizo amigos. Pasó a la popularidad. Se arraigó al lugar. Comenzó un negocio y construyó una casa. Tuvo familia y pasó a ser un ciudadano prominente y destruyó su vida. Destruyó su vida al comprometer el camino de Dios y aceptar esas cosas que Dios dijo que eran malas. Estaba dispuesto a entregar sus propias hijas a los hombres de Sodoma. Alió a su familia con el pecado de la ciudad. Si bien él era justo, no dejó un legado de justicia. Ahora vamos a ver las consecuencias de su decisión. Necesitamos repasar las consecuencias de la decisión de Lot. La verdad que me gustaría alejarme del capítulo 19 porque es tan oscuro y triste y tan trágico. Pero vale la pena estudiarlo y va a ser de provecho para nosotros. Lot perdió toda perspectiva moral y valores. La primera consecuencia que vemos es que Lot perdió sus valores y perspectiva moral. Los dos ángeles que habían visitado a Abraham llegan a Sodoma. Ellos saben que se aproxima el juicio y vienen a advertirles. Fíjese en el capítulo 19 versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma en la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot no sabe que son ángeles aún. Continuamos con el versículo 2. Dice la Biblia, Y dijo, Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ahora, vamos a ver con más detalle que Abrán estuvo orando por Lot. Él sabía que Dios iba a destruir Sodoma, por lo que dice, Señor, si encuentras diez justos en la ciudad, ¿la destruirás? Bueno, Dios envía a dos ángeles. En el Antiguo Testamento se practicaba que antes de castigar, se enviaban dos testigos. Así que Dios envía dos ángeles. Y ellos van a pasar la noche en la ciudad, observando la inmoralidad y tratando de encontrar a diez justos. Pero Lot sabe lo que implica pasar la noche en la calle. Así que les dice, No, por favor, pasen la noche en mi casa. Fíjese en los versículos 3 y 4. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Aquí tenemos a toda la población masculina de Sodoma, entregada a la homosexualidad. Y continuamos en el versículo 5 leyendo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí. La verdad que no puedo creer cuán lejos llega este hombre al salir a responder a la invitación de ellos. Fíjese en el versículo 7. Y dijo, Ahora, fíjese en el versículo 8. Él había adoptado tristemente la práctica de que un huésped debe ser protegido mientras las hijas no eran más valiosas que el ganado. Si bien, esa era la costumbre de la sociedad, no creo ni por un segundo que un hombre justo lo hiciera. De hecho, vemos que los patriarcas tenían una buena relación con sus mujeres. Parece que Lot vivió suficiente tiempo en Sodoma como para que Sodoma pase a vivir en él. Se encuentra como un piloto perdido en la niebla y sin instrumentos. Él sale a la puerta de su casa y dice, Liévense a mis hijas. Son vírgenes. Pueden quedarse con ellas, pero dejen en paz a estos hombres que ni conozco. Amigos, es posible vivir en rebelión y comprometer los valores a tal grado que uno adopta las medidas paganas de nuestra sociedad. De hecho, creo que es esto lo que Mateo tenía en mente al escribir en Mateo capítulo 6. No os afanéis por vuestra vida, por la casa en donde vivir o la comida que comer. No vayan detrás de estas cosas. ¿Por qué? Porque los paganos, los gentiles, buscan todas estas cosas. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros como creyentes viviendo en esta sociedad? Pasamos a buscar e ir detrás de las mismas cosas que nuestra malvada sociedad busca frenéticamente. ¿Con qué nos vestimos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué auto manejamos? ¿Qué comemos? Estas cosas pasan a ser nuestra búsqueda principal. Sodoma pasa a morar en nosotros. Francamente, creo que las hijas de Lot nunca se recuperaron de haber oído a su padre pronunciar esas palabras. La segunda consecuencia es que él pasó a ser objeto de agravio. Fíjese en los versículos 9a del capítulo 19. Esto implica que Lot nunca les dijo nada en cuanto a su práctica inmoral. Se sentaba en la puerta de la ciudad como anciano y juzgaba cosas que estos seguro estaban involucradas con este pecado, pero nunca dijo nada, ni una palabra hasta ahora. Y ellos lo miraron y se rascaron la cabeza. Están perplejos. Ellos le responden, ¿qué piensa que nos está diciendo? ¿Es acaso nuestro juez? Lo que nos indica que esta es la única vez que dijo algo respecto de sus prácticas inmorales. Ellos le responden, hazte a un lado o te vamos a tratar como a ellos. Hazte a un lado. Ahora, fíjese en los versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Esto es increíble. Se quedan ciegos y en vez de huir o buscar un doctor, siguen buscando la puerta. ¡Qué tremendo! Ahora, la tercera consecuencia es que Lot perdió su influencia sobre sus seres queridos y cercanos. Fíjese en los versículos 12 y 13 del capítulo 19. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ahora, fíjese como Lot perdió su influencia en el versículo 14. Entonces, salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Probablemente lo miraron y se largaron a reír, diciendo, ¿Desde cuándo Dios te habla a ti? ¿Desde cuándo escuchas la voz de Dios? Jehová va a destruir la ciudad. Sí, claro. Los futuros yernos no le creyeron. Ahora, los próximos versículos son increíbles. Fíjese bien y subraye las frases en los versículos 15 y 16. Y al rayar el alba. Y la otra frase, y deteniéndose él, versículo 15. Dice así la palabra, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ellos ya le dijeron que se venía el juicio. ¿Pero qué hace Lot? Se va a dormir. Es increíble, entonces, le urgen hasta la mañana, y fíjese su reacción. Y deteniéndose él, los varones se hicieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus hijas. Imagínese, si alguien viene a su hogar y le dice que hay una bomba nuclear en el patio, ¿iría usted al armario a fijarse qué se va a poner? ¿Cómo me he visto? ¡No! Usted correría por su vida, la destrucción se aproxima, y usted no sabe cuándo. Me viene a la mente los simulacros de incendio. Uno nunca los cree, sabe que cuando suenan las sirenas es porque es un simulacro. Ahora, he intentado ponerme en los zapatos de Lot y pensar de la misma manera que él pensó, y sólo encuentro una razón por la cual me detendría. Puede que me equivoque, pero sólo encuentro una razón por la cual me detendría y me iría a dormir. Esa razón es no haber creído. No creo que Lot realmente creyó que Dios destruiría la ciudad. Así que él hizo una pausa, se detuvo, se demoró. Antes de ver la cuarta consecuencia, la recuerdo. La primera consecuencia que vemos es que Lot perdió sus valores y perspectiva moral. La segunda consecuencia es que él pasó a ser objeto de agravio. La tercera consecuencia es que Lot perdió su influencia sobre sus seres queridos y cercanos. Y en cuarto lugar, Lot estaba en desacuerdo con su esposa. Uno puede decirlo de distintas maneras. Lot perdió su posición de liderazgo o que su esposa le perdió respeto. La verdad era que Lot nunca pudo convencer a su esposa que Dios le había hablado. Fíjese en los versículos 23 y 24. Dice así la Biblia. Algunos eruditos liberales piensan que se trató de un incendio que de alguna manera se desató en Sodoma y consumió todo. Pero es obvio que el fuego, como dice la palabra de Dios, literalmente llovió del cielo. Provino directamente desde el cielo. Continuemos con los versículos 25 y 26. Dice así la palabra. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. Esa frase miró atrás. Se puede traducir de varias maneras. Una de las opciones es que ella regresó. Pero la verdad es que no creo que la esposa de Lot pensó que el juicio vendría y no creyó en el testimonio de su marido. Ella aprendió a amar a Sodoma. ¿Sabe qué? Lot comete incesto con sus hijas. La quinta, y creo yo, más trágica consecuencia es que Lot cometió incesto con sus hijas. Fíjese en los versículos 30 al 32. Dice así la palabra. Pero Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor. Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. La historia continúa, y nos dice lo que hicieron. Qué consecuencia más trágica de haber vivido en Sodoma. Las hijas de Lot, en vez de confiar en Dios para que les provea descendencia, adoptan la práctica pagana que probablemente vieron millones de veces en Sodoma. Sus hijos serían varones. El nombre de uno fue Moab, el nombre del otro fue Benami. Moab sería el padre de la nación moabita, mientras que Benami sería el padre de los amonitas. Estas dos naciones siempre fueron motivo de fricción y guerra para los hijos de Abrán. La historia de Lot es una luz roja que nos advierte de que el pecado nos alcanza. Su vida es una ilustración trágica de que el pecado puede ser placentero por cierto tiempo, pero luego trae sus consecuencias. Permítame aplicar este pasaje con dos lecciones que podemos aprender de Lot. Estar expuesto constantemente al pecado disminuye nuestra resistencia hacia el mismo. En primer lugar, escuche bien, estar expuesto constantemente al pecado disminuye nuestra resistencia hacia el mismo. No se engañe a sí mismo. Si usted va corriendo su tienda hacia Sodoma, tarde o temprano va a terminar viviendo en Sodoma. Es por esto que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 18 dice en cuanto a la fornicación o inmoralidad, huid, ni usted ni yo podemos enfrentar la tentación, tenemos que huir. Pero también las consecuencias del pecado siempre son más poderosas que los placeres del pecado. En segundo lugar, las consecuencias del pecado siempre son más poderosas que los placeres del pecado. El pecado puede ser divertido y trae placer, pero la paga es severa. Al comenzar su formidable carrera, era un joven refugiado de 17 años de edad con unos 200 dólares en su bolsillo. Pero, él, junto con su familia, fueron forzados a dejar de lado la fortuna y huir, por lo que llegó a Sudamérica para comenzar de cero. Para cuando tenía 23 años de edad, no sólo había alcanzado su primer millón de dólares, sino la reputación de egoísta y cruel. Este hombre vivió una vida llena de lujos y placeres. Se dedicó a una vida de placer. La prensa hablaba siempre de sus relaciones extramatrimoniales. Y en el año 1968 impresionó al mundo al casarse con la viuda de un presidente. Al llegar al pináculo de su éxito, en el año 1973, este hombre poseía más de un billón de dólares. La filosofía de Aristóteles Onassis se resume en sus propias palabras. Todo lo que realmente interesa es el dinero. Eso es todo lo que importa en la vida. Después, su mundo comenzó a desplomarse. Su hijo, con tan sólo 24 años de edad, murió en un accidente aeronáutico, lo cual le quitó las ganas de vivir a Aristóteles. Una revista decía que la muerte de su hijo y la culpa que él sentía le quitó el sentido para los negocios y su fortuna bajó a los 800 mil dólares. Después de esto, murió. Lot es diferente a Aristóteles Onassis en muchas maneras. Lot es un creyente. La similitud es que ambos fueron de las riquezas a la nada. Piénsenlo, tenía riquezas, reconocimiento, era una persona importante, tenía todo lo que quería, una esposa, dos hijas, tal vez un palacio. Y ahora mírelo en el capítulo 19. Sin un centavo, viviendo en una cueva, todas sus pertenencias fueron destruidas por el fuego y sus hijas ahora eran vergonzosamente extrañas. ¿Qué banquete de consecuencias más trágico? ¿Qué tipo de decisiones está tomando usted? ¿Qué lo motiva a tomarlas? ¿A dónde lo están conduciendo? Jóvenes, ¿cómo han decidido vivir sus vidas al salir de sus casas? Esposas y esposos, ¿está Dios en sus planes? ¿Hombres y mujeres de negocio, qué tipo de ética decidió tener en su lugar de trabajo? ¿Cuán cerca de Sodoma vivimos? Tal vez hoy descubra que Lot está sentado en su silla. Si usted descubre eso, entonces, como Abraham, vaya al occidente y construya un altar, y una vez más, clame el nombre de Dios. Gracias. 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 Gracias.